Me pides que te olvide, te traté de superar Pues fíjate que sí, la S y la I Te juro que ya no te vuelvo a hablar Si de esa manera vas a pagar No sé cuántas viejas tendrás por ahí Me lograste eliminar Yo te superé y me siento muy feliz Logré encontrarme a un hombre que daría todo por mí No me tratas como tú, no me engañas como tú Él sí sabe valorarme, me siento mejor sin ti Yo te superé, gracias por esas palabras Me hicieron pensarlo bien Esta historia seguirá y jamás terminará Porque dentro de mi mente un recuerdo quedará Y los momentos más feos, eso siempre existirá Yo te superé y me siento muy feliz Logré encontrarme a un hombre que daría todo por mí No me tratas como tú, no me engañas como tú Él sí sabe valorarme, me siento mejor sin ti Ya te superé, gracias por esas palabras Me hicieron pensarlo bien Esta historia seguirá y jamás terminará Porque dentro de mi mente un recuerdo quedará Y los momentos más feos, eso siempre existirá ¡Gracias! Gracias por ver el video.